Mujeres que tienen algo rico en su cuerpo, en su cuerpo que a todos los hombres dejan sin aliento Mujeres que tienen algo rico en su cuerpo, en su cuerpo que a todos los hombres dejan sin aliento Te lo digo mira mami cuando empieza a pasar, te lo digo que mi cuerpo se empieza a erizar Y a todos los hombres tu lo haces desmayar, por eso a todas las chicas les vengo a pregonar Mujeres que tienen algo rico en su cuerpo, en su cuerpo que a todos los hombres dejan sin aliento Mujeres que tienen algo rico en su cuerpo, en su cuerpo que a todos los hombres dejan sin aliento Por eso alce la mano todas las puertorriqueñas que tienen buen cuerpo, te lo digo oye si Alce la mano todas las panameñas que tienen buen cuerpo, otra vez te lo digo Alce la mano todas las hondureñas que tienen buen cuerpo, te lo digo Mujeres que tienen algo rico en su cuerpo, en su cuerpo que a todos los hombres dejan sin aliento Mujeres, tienen algo rico en su cuerpo, su cuerpo que a todos los hombres dejan sin aliento Todas las chicas ya quieren gritar, porque ya dicen que yo soy el number one Por eso todas las chicas de mi lado están, por eso todas gritas miran a Alderaan Por eso mujeres, tienen algo rico en su cuerpo, su cuerpo que a todos los hombres dejan sin aliento Mujeres, tienen algo rico en su cuerpo, su cuerpo que a todos los hombres dejan sin aliento Todas mujeres tienen algo sabroso en su cuerpo, que a todos los hombres lo dejan sin aliento Panameño, puertorriqueño, colombiano Todos los miras se pelean por un pedacito Por eso Aldo Ran que canta a Puerto Rico Ahora todas las chicas canten conmigo Mujeres, tienen algo rico en su cuerpo, su cuerpo Que a todos los hombres deja sin aliento Mujeres, tienen algo rico en su cuerpo, su cuerpo Que a todos los hombres deja sin aliento Te lo digo, mira mami, tú eres tan hermosa Te lo digo cuando sales en mini falda Te lo digo a todo el mundo, quieres coquetear Por eso todos los hombres te quieren agarrar Te lo digo que el señor mandó a la mujer Para que a todos los hombres la tratáramos bien Sea blanca o sea de otro color Te lo digo a las mujeres, hay que darle mucho amor Mujeres, tienen algo rico en su cuerpo, su cuerpo Que a todos los hombres queda sin aliento Mujeres, tienen algo rico en su cuerpo, su cuerpo Que a todos los hombres quedan sin aliento Por eso, alcen la mano Todas puertorriqueñas que tienen buen cuerpo Te lo digo, oye sí Alcen la mano Todas las hondureñas que tienen buen cuerpo Otra vez te lo digo Alcen la mano Todas las panameñas que tienen buen cuerpo Por eso, mujeres Tienen algo rico en su cuerpo, su cuerpo Que a todos los hombres deja sin aliento Mujeres, tienen algo rico en su cuerpo, su cuerpo Que a todo el mundo deja sin aliento Todas las chicas gritan Porque todas dicen que soy el number one Por eso opina cuando empiezo a rabiar Todas las chicas empiezan a gritar Por eso todas las chicas dicen que es Aldoran Por eso yo soy mira el number one Llego a los bailes donde empiezan a gritar De los pies a la cabeza todas me quieren Sobarte y digo Mujeres, tienen algo rico en su cuerpo, su cuerpo Que a todos los hombres deja sin aliento Mujeres, tienen algo rico en su cuerpo, su cuerpo Que a todos los hombres deja sin aliento Mujeres, tienen algo rico en su cuerpo